¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Conter y en esta ocasión vamos a hacerle un review al Dripstick Molotov. Como viste en la entrada y en la presentación vamos a hacerle un review al Dripstick de Molotov pero vamos a comprarlo antes en la tienda de GrabStore. Aquí vamos a poner GrabStore.com.mx Aquí la tenemos. Vamos a entrar, le picamos aquí donde dice entrar. Todo esto lo estoy haciendo desde mi iPad. Vamos a picarla aquí en tienda online. Es muy fácil hacer este proceso en cualquier dispositivo. Ahí tenemos aerosoles, marcadores, playeras, sudaderas, unas plecas que son para pegar bien los stickers. Pero bueno, lo que nos importa es este marcador Molotov. Como ves cuesta 180 pesos. Ahí dice marcador Molotov. Descripción, 30 milímetros Molotov con tinta de la misma marca. Esto es pues muy resaltable ya que en las otras tiendas te venden el marcador pero vacío. Tú le echas cualquier tinta. O sea, aparte tienes que comprar la tinta. Aquí te están dando el marcador con tinta. Como puedes ver le pusimos lo quiero. Pagar mi orden. Ahí me está marcando dos unidades. Pues entonces nada más le picamos y ya ves ya se puso en una unidad. Dale like a la página conterones y a la página de GrabStore en Facebook. Para que tú sepas qué días son los envíos gratis. Aquí tenemos el envío normal de 3 a 7 días. Te cuesta 39 pesos. O los días de envío gratis no pagas nada. En el número 1 aquí tenemos ingresa tus datos de contacto. Nombre, correo, email, teléfono. Recuerda que tienes que dar tus datos correctos y reales para que te llegue bien tu producto. 2. Agrega la dirección de envío. Vas a poner la dirección de tu casa. En el que dice EXT vamos a poner el número exterior de tu casa. Y si vives en algún departamento pones INT. El número interior del departamento. Elige tu forma de pago. Vamos a ponerle pago en efectivo. Recuerda que si pagas en efectivo puedes pagar en Bancomer o en algún OXXO. Vamos a ponerle acepto términos y condiciones. Y vamos a llenar todo esto. Recuerda que te tiene que llegar un correo al correo que estás poniendo aquí. Con tu número de orden para pagarlo en el Bancomer o en el OXXO. Después de que pagas te confirma. Igual te llega un correo y te confirma. Para que tú sepas que tu pago ya está hecho. Y ya nada más esperar tus productos. Y muy bien. Ahora sí vamos a esperar a que nos llegue el marcador. Y vamos a empezar con el review. Bien amigos pues ya nos llegó el marcador. El drip stick de Molotov. Como puedes ver los separe. Para que veas los componentes con los que viene. Y bueno pues es diferente a todos los markers que podríamos comprar. El envase. La punta con la que vamos a pintar. La tapa de la parte de abajo por la que se rellena. Y la tapa pues para la punta. Acuérdate que nos llega el marcador con tinta. O sea que si tú lo compras en GrabStore te va a llegar con tinta. Yo lo pude pedir así con los amigos de GrabStore. Para que yo se los pudiera mostrar más o menos como es. Vamos a ponerle su tapa. Como puedes ver aquí dice Molotov. Aquí dice que es de 25 milímetros. Y son de 100 mililitros. Vamos a ponerle bien su tapa. Ahí está. Es un envase pues la verdad muy padre. Se ve muy resistente. Vamos a ponerle su tapa de este lado. Y la tapa de este lado. Y bueno pues ya tenemos nuestro marcador. Ahorita vamos a rellenarlo. Y pues vamos a usarlo. Ya ahorita lo voy a rellenar con esta tinta. Que es la tinta base alcohol de GrabStore. Porque también está muy padre. Pero recuerda que cuando tú lo pidas te va a llegar relleno. Pero de la tinta de Molotov. Antes de rellenarlo pues vamos a verlo. Como puedes ver es un envase plástico. Que puedes apretar. Y esto sirve para que podamos hacer mejor los drips. O bueno para que escurra. De este lado tenemos la punta. Es como de felpa. Y esto quiere decir que no lo podemos meter en lugares como pues muy rugosos. Como en tabiques o como en paredes que no estén lisas. Ya que se nos va a echar a perder la punta. Si existen repuestos. Pero son la verdad muy caros. O sea que es mejor pues cuidar los markers. Y este está padre. ¿Por qué? Porque se rellena por la parte de abajo. Esto quiere decir que pues no nos va a ensuciar ni a manchar. Lo vamos a rellenar así. Y no se va a salir por la punta hasta que nosotros queramos. Ya que la punta tiene un mecanismo. Que hasta que tú la aprietas de esta forma empieza a salir la tinta. Y bueno pues ahora sí vamos a rellenarlo. Cuando te acabes el marcador con la tinta que te llegó. De Molotov. Puedes comprar la tinta base alcohol de GrabStore. Es muy fácil rellenarlo. Recuerda que le caben 100 mililitros. Hasta ahí lo vamos a llenar. Sale para que no se nos vaya a caer. Recuerda taparlo muy muy bien. Si eres sin hambre andas vagando por las ca- Recuerda sus sospech6 de rangos. Gracias por ver el domínio. No se tape los brazo. Puro aprietas de esta forma. Yo no quería eso. No le puedo comprar. No les puedoavorar. No me voy a poner. No tengo burocalyptic. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!